La música es parte fundamental de nosotros, los seres humanos. Existen un sinnúmero de estudios en el que se ponen en máquinas de resonancia magnética a personas mientras se les pone música, música que les guste, y el resultado, dicen los científicos, es una explosión en el cerebro, como si hubiera fuegos artificiales en la cabeza. Y la razón por la que nos dan por qué pasa esto, es porque la música es parte fundamental de nuestra capacidad de comunicación. Hacemos música porque nos conecta con los demás, y con nosotros mismos, y con nosotros mismos a través de los demás. La música es un catalizador del humano. Paradójicamente, a nosotros que con mucha frecuencia decidimos empezar a hacer música, porque nos gusta escucharla tanto, que desvirtuamos, nos perdemos en el camino, y empezamos un poco a padecerla, o a empezarla a gozar menos. Hay mucha gente que toca muy bien un instrumento, que no goza la música con la misma fuerza que le gustaba antes de tocar el instrumento. Eso vamos a ver en este video. Sin más, vamos allá. Las primeras experiencias musicales de todo ser humano vienen de fuera, de los padres cantando canciones de cuna, o canciones de juegos, o viendo conciertos, o oyendo grabaciones de otros músicos, o de un pariente, o un amigo que toca la guitarra. Y a algunos, para eso es suficiente, y se convierten en melómanos, o en coleccionistas de recuerdos a través de la música. A otros, nos gusta tanto que nos queremos convertir en músicos. Queremos hacer eso. Algunos lo logramos, algunos no lo logramos. Y es que a los que no lo logramos con mucha frecuencia, se queda el gusanito, y va pasando el tiempo, y somos capaces de combinar el trabajo para traer el pan a la casa, con tocar la guitarra o tocar algún instrumento. En muchos casos, es muy común que el jubilado o la jubilada aprovechen su tiempo para por fin empezar a aprender a tocar un instrumento, cosa que a mí me parece maravillosa. El problema es que a aquellos que nos gusta tanto la música que queremos empezar a hacerla, la educación musical, ya sea que sea formal o la autoeducación, nos lleva con mucha frecuencia por caminos que nos separan de esos fuegos artificiales en la cabeza. Yo pienso que toda educación musical debe partir de la siguiente premisa y no olvidarla nunca. La música se hace para celebrar la vida, para que estos fuegos artificiales en nuestro cerebro, que nos da identidad y nos conectan con los demás, se activen para hacernos felices. Y si algo, cualquier cosa, incluso el estudio de un instrumento, se obstaculiza a ese camino, entonces se establece un círculo paradójico y pareciera ser que convertirnos en músicos nos aleja de las músicas. Un secreto que muchas personas, músicos profesionales que asistieron a grandes conservatorios, se acaban tocando en grandes orquestas sinfónicas, terminan al paso de los años yendo al concierto como el oficinista, a su trabajo, que no le gusta, pero que es un modo de su vivienda. Y esto es una tragedia. O músicos, existen muchos casos de músicas, estrellas, superestrellas del rock o de la música pop, que no pueden, que abandonan el gozo de la música por las presiones de la vida de un superestrella. Hay, a mi juicio, y es de lo que quisiera hablar, dos caminos que nos, constantemente nos están tratando de alejar, sin querer, por supuesto, de este gran placer que es hacer música. Antes de hablar con ellos, de empezar a hablar de ellos, partamos de una verdad absoluta. Para hacer música no necesitamos ser músicos. Aquel que canta feliz en el baño, o aquel que silba mientras sube las escaleras, o aquel vecino que oímos que sin buena voz, sin mucho talento, goza, goza estrepitosamente el cantar, eso es hacer música. Las cosas que nos obstaculizan vienen de afuera. Hablemos de la primera, la música misma. Aprender un instrumento, vamos a referirnos a la guitarra, que es el instrumento que yo toco y de lo que se trata este canal. Tocar la guitarra no es fácil, se necesitan desarrollar los famosos callitos, se necesita aprender a afinar la guitarra, tenemos que estudiar los acordes, los arpegios, tenemos que aprender la técnica de la música. Quienes quieren llevar esto a un siguiente nivel, pues tienen que estudiar, estudiar armonía, estudiar, aumentar su repertorio, estudiar muchas canciones. Algunos vamos y acabamos tocando en agrupaciones, en bandas, en orquestas, etc. Y todo esto es un desarrollo que es verdaderamente extraordinario y lleno de vida si y solo si los fuegos artificiales permanecen todo el tiempo. Pero sucede una cosa que es verdaderamente aterradora, que es que hacemos de la música una competencia. Siempre hay alguien que toca mejor que nosotros y eso nos hace sentir a nosotros mal. Y eso es un error. La música no es una competencia. Si la música tiene como propósito esta fiesta de luz en nuestro cerebro, entonces no importa que no seamos el mejor guitarrista del mundo. Siempre hay un guitarrista mejor que nosotros. Y siempre hay un guitarrista mejor que el mejor guitarrista del mundo. La competencia es una de las razones fundamentales por la cual nos desvirtuamos y empezamos a dejar de sentir placer por la música. Otra cosa muy asociada con este tema es el pensar que no tenemos talento. he tenido a mi vida la fortuna de dar clases y ahora desde que tengo el canal he podido hacerlo a distancia y con frecuencia me doy cuenta de que hay mucha gente que dice pero mira qué mal lo estoy haciendo qué mal soy tocando la música no tengo talento y por más que no me explique a la gente que eso es una mentira de que el talento está sobredimensionado y que eso es la ética del trabajo la que está infravalorada y que si se trabaja lo suficiente y en el sentido correcto uno se puede y con placer es muy importante gozándolo uno puede convertirse en mejor músico pero ser mejor músico no quiere decir necesariamente que vamos que vamos a ser mejores músicos humanos capaces de iluminar nuestro cerebro tenemos que generar a la hora de tocar una agenda personal llena de gozo y esta es la mejor lección que yo puedo dar a la gente a través de este canal más que enseñarles un acorde un lick una frase un estilo una manera de puntear etc la mejor manera de hacer música es gozándola y si no gozamos si estamos estudiando una escala y estudiar la escala nos empieza a generar el placer de ir aprendiéndola poco a poco adelante vamos pero el momento que este estudio de esta escala se convierta en una pesadilla que se voltea en contra nuestra tenemos que dejar de estudiar esa escala no estoy haciendo de ninguna manera una apología a la mediocridad estudiar música es muy buena idea si y solo si nos hace felices si nos conecta con los demás y con nosotros mismos para hacer esta fiesta cerebral por supuesto hay momentos en que nos cuesta tanto trabajo que no lo disfrutamos en sí mismo pero sabemos anticipándolo que va a venir mucha felicidad cuando lo aprendamos pero si empezamos a sentir que nuestra autoestima baja estudiando algo es que algo está pasando estamos olvidando esta verdad es muy importante apuntarla por ahí y no olvidarla nunca la música ya somos músicos antes de ser instrumentistas es muy común muy muy común ver músicos profesionales que piensan y creen que son grandes músicos porque leen muy rápido y a primera vista porque son muy rápidos porque son muy buenos con el ritmo porque saben muchas canciones y si son todas esas cosas y al mismo tiempo son capacidad capaces de generar esas sensaciones de las que he estado hablando todo el tiempo y de generarlas a los demás adelante todo el camino es el correcto pero con mucha frecuencia se olvida esto el ser músico se convierte como en un objetivo en sí mismo soy músico me siento orgulloso de ser músico es una tontería es como aquella persona que disfruta escribir por escribir palabras sin ton y son escribir no genera ningún logro hasta que lo que se escribe tiene un impacto en nosotros y en los demás lo mismo pasa con la música lo mismo pasa con el arte con el arte las artes plásticas es muy común encontrar gente que es muy buen dibujante y pésimo artista o lo contrario gente que no es muy buen dibujante no es muy buen técnico pero es capaz de expresar una gran cantidad de cosas la mayor parte de los músicos del blues que dieron origen a este género son personas que no fueron a la escuela son personas que inventaron esa música de estar jugando con sus instrumentos en inglés la palabra tocar instrumentos tocar coincide con la palabra jugar to play an instrument I'm gonna play the guitar voy a jugar la guitarra me parece que es muy afortunada esa acepción es el uso de esa palabra y deberíamos de tener los músculos español también vamos a jugar con los instrumentos y cuando dejamos de jugar aprendiendo hay que cambiar el camino hay que encontrar y reencontrar esa capacidad para hacer esta fiesta cerebral de la que estamos hablando la segunda cosa todavía más común y más triste porque es consecuencia de este mundo material en el que estamos inmersos es el pensar que los instrumentos que los equipos que los objetos fuera de nosotros nos van a hacer mejores músicos hay que comprar este tambor para la batería es lo que me va a hacer el gran baterista o esa es la guitarra que necesito yo necesito verdaderamente una Fender Stratocaster porque si no tengo la Fender Stratocaster y tengo esta guitarra que cuesta muy poco dinero no puedo ser un gran músico nada más lejano de la verdad por supuesto tener esta historia de la niña o el niño que están parados frente a un aparador viendo la guitarra de sus sueños y que van alcanzando con sus ahorros la posibilidad de comprarla y regresar es una historia magnífica poder hacernos el instrumento que queremos es una maravilla yo colecciono guitarras y eso me produce mucho placer pero entiendo y lo sé desde hace mucho tiempo que no es el precio de la guitarra no es la marca de la guitarra lo que me va a hacer a mí un músico capaz de construir conexiones con los demás y conmigo mismo para generar esta fiesta y esta celebración en el cerebro mío y de las personas los equipos los pedales los cables las plumillas las púas las cuerdas es una obsesión por gastar dinero y seamos francos cuando uno ve a los grandes músicos a través de la historia no siempre han tenido los mejores instrumentos no a veces el blues por ejemplo y la música folclórica en general es una música que nace de las bases más pobres de los de los países de las sociedades y se hace música hay un la historia del blues muchos de los iniciados particularmente a principios del siglo XX que no tenían una guitarra tenían un juguete un juguete que es hacer de su casa completa un instrumento se llamaba el DJ boo clavaban un clavo en un poste en el poche de la casa y otro arriba y estiraban un alambre hasta tensarlo y tocaran esa cuerda haciendo resonar toda la casa y ese ese instrumento del DJ boo es uno de los primeros ejemplos o de los primeros instrumentos en el sentido caral del término de la creación del blues los negros en el campo sembrando algodón para hacer su vida más fácil haciendo cánticos al ritmo de su trabajo estaban haciendo música y estaban generando en un contexto totalmente hostil una fiesta en el cerebro gracias a la música o los cantos en las iglesias los espíritus la música nace no de las tiendas de músicos de instrumentos musicales ni de las escuelas de músicos la música la música sale de nosotros y nosotros ya somos músicos antes de aprender a hacer música me encantaría que me dejaran algún comentario y de hacer de esto una discusión si les gustó el video denle like suscríbanse